Listo, puedes empezar con una monedita en la mano ¡Bah! Ahí está, bien, bien, ah, bien Yo creo que él hace, ah, él la hace, bien Siga así, siga así, siga así, siga así Un poco más rápido, un poco más rápido Uy, está bien, bien, falta, 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 ¡ay! ¡Ay! ¡Y con besito! ¡Y con besito! Oye ¡Con besito el anémico! Oye Pero, ¿viste? Terminó No sé si la hizo, pero... ¡Dios! Le dio besito, rebanó, lo puso en un pan, le puso este camote, le puso ¡Pan con chicharrón! ¡Todo hizo! La pregunta es, lo hizo dentro del tiempo Ahí está, mira Ahí está, mira Falta eso Y entró, de cafecito, ¿sabes? Oye ¿Qué pasa, Miki? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? ¿Y ahora qué? ¿Cómo que no? ¿No qué? ¿Cómo que no? Tiene que le dé besito también, Miki Oye, pero tú eres bien estricto con los participantes, ¿no? ¿Cómo es bien estricto? A ver, suéltame nuevo la imagen ¿Qué? ¡Qué pesado! ¿Sí la ha hecho? ¡Qué pesado! A ver, suéltame la imagen ¡Qué malo eres, Miki! Mira, ahí Ahí está Le faltaba A ver, suéltame la monedita Ya lo hizo ¡Ya está! Ahí está ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Es tan sencillo como que ¡La hizo! ¡Gató, gató, 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 gató un playstation portátil ¡Un PSP se lo lleva, Chorrillos, mi querido Luchín! Gracias por venir, gracias por la velocidad, gracias por ti, verdito, fuerte aplauso para Luis ¡Qué bonito!